El monito no salía, y tu tarjetón las caídas no salía a su pueblo. Ah, vale, vale. ¿Por qué yo me maría? ¿Por qué yo me maría? ¿Por qué aquí? Sí, no. Es una bomba, ¿eh? A mí para ver qué me voy a ver yo preguntando. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Por darle recuerdo por allá a todo el mundo? A mí sí voy. Es que me han dicho que no había hecho ninguna de los hijos. Yo lo quiero, tenemos uno muy. Me pasa de todo. Me pasa de todo. Me pasa de todo. Me pasa de todo. Me pasa de todo.